Te bajo en la mesa, te comienzo a tocar Siento tu mirada y comienzo a notar Que tú estás pa' mí y me pongo mal Todo se enoció dentro del ascensor Conectamos señales y la gente anotó Algo hiciste en mí, todo se encendió Y no sé si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar que el tiempo ya se te va Dime de una vez si no miramos Le pedí a la virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte pero ellos no la dan Esto es de constancia no de velocidad Pero contigo mata la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acerca y me rosa Me tienes como aguita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acerca y me toca Me tienes como aguita de rosa Dime de una vez si no miramos Le pedí a la virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Sube la escalera, cierra el cuarto Pide lo que quieras, voy a costearlo Solos tú y yo entramos en calor Hoy le voy a rezar y no a los santos Si tú estás bien, yo también Estoy que troto con mi TNT Tienes un no sé qué Hacemos cosas que no salen en TV Si me ves temblar no te asustes No quiere decir que no me gustes Sigue la corriente, no preguntes En la segunda vuelta yo hago los ajustes Si me di una vez si no miramos Le pedí a la virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos No lo contamos Que yo No lo contamos No Te bajo en la mesa Te comienzo a tocar Siento tu mirada Y comienzo a notar Que tú estás pa' mí Y me pongo mal Todo se enoció dentro del ascensor Conectamos señales y la gente anotó Algo hiciste en mí Todo se encendió Y no sé Si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar Que el tiempo ya se te va Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la virgencita y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte pero ellos no la dan Estoy de constancia no de velocidad Pero contigo mata la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me rosa Tienes como agüita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me tocas Me tiene como agüita de rosa Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la virgencita y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Sube la escalera Cierra el cuarto Pide lo que quieras Voy a costearlo Solo tú y yo Entramos en calor Hoy le voy a rezar Y no a los santos Si tú estás bien Yo también Estoy que troto Como un TNT Tienes un No sé qué Hacemos cosas Que no salen en TV Si me ves temblar No te asustes No quiere decir Que no me guste Sigue la corriente No preguntes En la segunda vuelta Yo hago los ajustes Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la virgencita Y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tiene frío Papi te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos No Te bajo en la mesa Te comienzo a tocar Siento tu mirada Y comienzo a notar Que tú estás pa' mí Y me pongo mal Todo se nos dio Dentro del ascensor Conectamos señales Y la gente anotó Algo hiciste en mí Todo se encendió Y no sé Si se da Puede ser Tu única oportunidad Déjate llevar Que el tiempo Ya se te va Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la Virgencita Y a los Santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi Te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Tengo un par de bobos Que me tiran por el ram Han probado suerte Pero ellos no la dan Estoy de constancia No de velocidad Pero contigo Más que la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas Y me rosas Me tienes como aguita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas Y me tocas Me tienes como aguita de rosa Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la Virgencita Y a los Santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi Te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Sube la escalera Cierra el cuarto Pide lo que quieras Voy a costearlo Solos tú y yo Entramos en calor Hoy le voy a rezar Y no a los Santos Si tú estás bien Yo también Estoy que troto como un TNT Tienes un no sé qué Hacemos cosas que no salen en TV Si me ves temblar no te asustes No quiere decir que no me guste Sigue la corriente no preguntes En la segunda vuelta yo hago los ajustes Dime de una vez Si nos miramos Le pedí a la victorincita y a los Santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos No lo contamos Que Dios No lo contamos Debajo de la mesa Te comienzo a tocar Siento tu mirada Y comienzo a notar Que tú estás pa' mí Y me pongo mal Todo se enoció Dentro del ascensor Conectamos señales Y la gente anotó Algo hiciste en mí Todo se encendió Y no sé Si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar Que el tiempo ya se te va Dime de una vez Si nos miramos Le pedí a la virgencita Y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi te voy calentando Y si alguna vez Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Tengo un par de bobos Que me tiran por el ram Han probado suerte Pero ellos no la dan Esto es de constancia No de velocidad Pero contigo Matan la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas Y me rosas Tienes como agüita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas Y me tocas Me tienes como agüita de rosa Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la Virgencita Y a los Santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Sube la escalera Cierra el cuarto Pide lo que quieras Voy a costearlo Solo tú y yo Entramos en calor Hoy le voy a rezar Y no a los Santos Si tú estás bien Yo también Estoy que floto Como un TNT Tienes un No sé qué Hacemos cosas Que no salen a TV Si me ves temblar No te asustes No quiere decir Que no me guste Sigue la corriente No preguntes En la segunda vuelta Yo hago los ajustes Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la Virgencita Y a los Santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi Te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos No Debajo de la mesa Te comienzo a tocar Siento tu mirada Y comienzo a notar Que tú estás pa' mí Y me pongo mal Todo se noció Dentro del ascensor Conectamos señales Y la gente anotó Algo hiciste en mí Todo se encendió Y no sé Si se da Puede ser Tu única oportunidad Déjate llevar Que el tiempo Ya se te va Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la Virgencita Y a los Santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi Te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Tengo un par de bobos Que me tiran por el ram Han probado suerte Pero ellos no la dan Estoy de constancia No de velocidad Pero contigo Matan la curiosidad Contigo se siente Otra cosa A lo tuyo Estoy religiosa Cuando te me acercas Y me rosa Me tienes como agüita De rosa Contigo se siente Otra cosa A lo tuyo Estoy religiosa Cuando te me acercas Y me toca Me tienes como agüita De rosa Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la Virgencita Y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi Te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Sube la escalera Cierra el cuarto Pide lo que quieras Voy a costearlo Solo tú y yo Entramos en calor Hoy le voy a rezar Y no a los santos Si tú estás bien Yo también Estoy que troto Como un TNT Tienes un No sé qué Hacemos cosas Que no salen en TV Si me ves temblar No te asustes No quiere decir Que no me gustes Sigue la corriente No preguntes En la segunda vuelta Yo hago los ajustes Si me di una vez Si no miramos Le pedí a la Virgencita Y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tiene frío Papi Te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos Debajo de la mesa Te comienzo a tocar Siento tu mirada Y comienzo a notar Que tú estás pa' mí Y me pongo mal Todo se enoció Dentro del ascensor Conectamos señales Y la gente notó Algo hiciste en mí Todo se encendió Y no sé Si se da Puede ser Tu única oportunidad Déjate llevar Que el tiempo Ya se te va Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la Virgencita Y a los Santos Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tiene frío Papi Te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Tengo un par de bobos Que me tiran por el ram Han probado suerte Pero ellos no la dan Esto es de constancia No de velocidad Pero contigo mata la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me rosas Tienes como aguita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me tocas Me tienes como aguita de rosa Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tiene frío Papi Te voy calentando Y si alguna vez Te voy calentando Dime de una vez Dime de una vez Dime de una vez Si estás dudando Si tiene frío Papi Te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos No Te bajo en la mesa Te comienzo a tocar Siento tu mirada Dime de una vez Si estás dudando Me acerca y me rosa Me acerca y me rosa Me tiene como aguita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acerca y me rosa Me tiene como aguita de rosa Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la virgencita Y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tiene frío Papi Te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Sube la escalera Cierra el cuarto Pide lo que quieras Voy a costearlo Solos tú y yo Entramos en calor Hoy le voy a rezar Y no a los santos Si tú estás bien Yo también Estoy que troto Como un TNT Tienes un No sé qué Hacemos cosas Que no salen en TV Si me ves temblar No te asustes No quiere decir Que no me guste Sigue la corriente No preguntes En la segunda vuelta Yo hago los ajustes Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la virgencita Y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tiene frío Papi te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos No lo contamos No lo contamos No lo contamos No Debajo de la mesa te comienzo a tocar Siento tu mirada y comienzo a notar Que tú estás pa' mí y me pongo mal Todo se enoció dentro del ascensor Conectamos señales y la gente anotó Algo hiciste en mí y todo se encendió Y no sé si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar que el tiempo ya se te va Dime de una vez si no miramos Le pedí a la virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tiene frío pa' mí te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte pero ellos no la dan Esto es de constancia no de velocidad Pero contigo mata la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me rosas Me tiene como agüita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me toca Me tiene como agüita de rosa Dime de una vez si no miramos Le pedí a la virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tiene frío pa' mí te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Sube la escalera, cierre el cuarto Pide lo que quieras, voy a costearlo Solos tú y yo entramos en calor Hoy le voy a rezar y no a los santos Si tú estás bien, yo también Estoy que troto como un TNT Tienes un no sé qué Hacemos cosas que no salen en TV Si me ves temblar no te asustes No quiere decir que no me gustes Sigue la corriente no preguntes En la segunda vuelta yo hago los ajustes Dime de una vez si no miramos Le pedí a la virgencita y a los santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío pa' mí te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos No lo contamos Mares pa' mí Y me pongo mal Todo se enunció dentro del ascensor Conectamos señales y la gente anotó Algo hiciste en mí Todo se encendió Y no sé si se da, puede ser tu única oportunidad Déjate llevar que el tiempo ya se te va Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte pero ellos no la dan Estoy de constancia no de velocidad Pero contigo matan la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me rosas Me tienes como aguita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me tocas Me tienes como aguita de rosa Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Sube la escalera, cierra el cuarto Pide lo que quieras, voy a costearlo Solo tú y yo entramos en calor Hoy le voy a rezar y no a los Santos Si tú estás bien, yo también Estoy que troto como un TNT Tienes un no sé qué Hacemos cosas que no salen en TV Si me ves temblar no te asustes No quiere decir que no me gustes Sigue la corriente no preguntes En la segunda vuelta yo hago los ajustes Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos No lo contamos Que ellos Que ellos No lo contamos No Debajo de la mesa te comienzo a tocar Siento tu mirada y comienzo a notar Que tú estás pa' mí Y me pongo mal Todo se enoció dentro del ascensor Conectamos señales y la gente anotó Algo hiciste en mí y todo se encendió Y no sé Y no sé Si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar que el tiempo ya se te va Dime de una vez Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío Si tienes frío pa' mí te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte pero ellos no la dan Estoy de constancia no de velocidad Pero contigo mata la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acerca y me rosa Me tiene como aguita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acerca y me toca Me tiene como aguita de rosa Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío pa' mí te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Sube la escalera, cierre el cuarto Me pide lo que quieras, voy a costearlo Solo tú y yo entramos en calor Hoy le voy a rezar y no a los Santos Si tú estás bien, yo también Estoy que troto con mi TNT Tienes un no sé qué Hacemos cosas que no salen en TV Si me ves temblar, no te asustes No quiere decir que no me gustes Sigue la corriente, no preguntes En la segunda vuelta yo hago los ajustes Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío pa' mí te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos, nos escapamos Y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos No Te bajo en la mesa, te comienzo a tocar Siento tu mirada y comienzo a notar Que tú estás pa' mí y me pongo mal Todo se enoció dentro del ascensor Conectamos señales y la gente anotó Algo hiciste en mí y todo se encendió Y no sé si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar que el tiempo ya se te va Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío pa' mí te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte pero ellos no la dan Esto es de constancia no de velocidad Pero contigo matan la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acerca y me rosa Me tiene como agüita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acerca y me toca Me tiene como agüita de rosa Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío pa' mí te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Sube la escalera, cierra el cuarto Pide lo que quieras, voy a costearlo Solo tú y yo entramos en calor Hoy le voy a rezar y no a los Santos Si tú estás bien, yo también Estoy que troto como un TNT Tienes uno y no sé qué Hacemos cosas que no salen en TV Si me ves temblar no te asustes No quiere decir que no me gustes Sigue la corriente no preguntes En la segunda vuelta yo hago los ajustes Si me di una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío pa' mí te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos 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 Todo se nos dio Dentro del ascensor Conectamos señales Y la gente notó Algo hiciste en mí Todo se encendió Y no sé Si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar Que el tiempo ya se te va Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la virgencita y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Tengo un par de bobos que me tiran por el ram Han probado suerte pero ellos no la dan Estoy de constancia no de velocidad Pero contigo matan la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercan y me rozan Tienes como agüita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercan y me tocan Tienes como agüita de rosa Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la virgencita y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío papi te voy calentando Y si alguna vez Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Tuve la escalera Tienes como agüita de rosa Y no lo contamos Y no lo contamos Nos lo contamos Que ellos Nos lo contamos No Te bajo en la mesa Te comienzo a tocar Siento tu mirada Y comienzo a notar Que tú estás pa' mí Y me pongo mal Todo se enoció Dentro del ascensor Conectamos señales Y la gente anotó Algo hiciste en mí Todo se encendió Y no sé Si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar Que el tiempo Ya se te va Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la Virgencita Y a los Santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tiene frío Papi te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Tengo un par de bobos Que me tiran por el ram Han probado suerte Pero ellos no la dan Esto es de constancia No de velocidad Pero contigo Mata la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas Y me rosa Me tiene como agüita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas Cuando te me acercas Y me toca Me tiene como agüita de rosa Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la Virgencita Y a los Santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Nos escapamos Y nos lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi te voy calentando Y si alguna vez Escapamos Monopoli She ain't missing Stock on her angelic kissing Don't start shopping I swear you bright enough Volcano girl You make my heart erupt Burn, burn, burn Hearts up in the fire Learn, learn, learn That every girl's a liar Turn, turn, turn All humans to empires Earn, earn, earn Immortality just fires Tell me why You don't do the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate I'm tired Her thoughts are in my space In my space Baby, get away Won't touch a female I can't catch a case Little one at home Every day to go and face They say life's a race See the bag and I chase Dreaming of you But I want your reality Another witch doctor Incantations haunting me My life's a idol Baby, come and honor me My friends, my children Follow me, I'm fathering Everything is changing Now Heart drops when I see your face Down I see no I see no Moving, hear no sound Red on her dress She spoiled her gown Tell me why You don't do the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate Don't call for me Her thoughts are in my space I'm sorry No lo contamos Sube la escalera, cierra el cuarto Pide lo que quieras, voy a costearlo Solos tú y yo Entramos en calor Hoy le voy a rezar y no a los santos Si tú estás bien Yo también Estoy que troto como un TNT Tienes un no sé qué Hacemos cosas que no salen a TV Si me ves temblar no te asustes No quiere decir que no me gustes Sigue la corriente no preguntes En la segunda vuelta yo hago los ajustes Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la vipancita y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos Debajo de la mesa Te comienzo a tocar Siento tu mirada Y comienzo a notar Que tú estás pa' mí Y me pongo mal Todo se nos dio Dentro del ascensor Conectamos señales Y la gente notó Algo hiciste en mí Todo se encendió Y no sé Si se da Puede ser tu única oportunidad Déjate llevar Que el tiempo Ya se te va Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la virgencita Y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Tengo un par de bobos Que me tiran por el ram Han probado suerte Pero ellos no la dan Esto es de constancia No de velocidad Pero contigo Mata la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas Y me rosas Tienes como aguita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas Y me tocas Tienes como aguita de rosa Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la virgencita Y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Tuve la escalera Cierra el cuarto Pide lo que quieras Voy a costearlo Solo tú y yo Entramos en calor Hoy le voy a rezar Y no a los santos Si tú estás bien Yo también Estoy que troto Con mi TNT Tienes un No sé qué Hacemos cosas Que no salen En TV Si me ves temblar No te asustes No quiere decir Que no me guste Sigue la corriente No preguntes En la segunda vuelta Yo hago los ajustes Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la virgencita Y a los santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos No lo contamos Que ellos No lo contamos No Te bajo en la mesa Te comienzo a tocar Siento tu mirada Y comienzo a notar Que tú estás pa' mí Y me pongo mal Todo se enoció Dentro del ascensor Conectamos señales Y la gente anotó Algo hiciste en mí Todo se encendió Y no sé Si se da Puede ser Tu única oportunidad Déjate llevar Que el tiempo Ya se te va Dime de una vez Si nos miramos Le pedí a la Virgencita Y a los Santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi Te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Tengo un par de bobos Que me tiran por el ram Han probado suerte Pero ellos no la dan Estoy de constancia No de velocidad Pero contigo Mata la curiosidad Contigo se siente Otra cosa A lo tuyo Estoy religiosa Cuando te me acercas Y me rosa Me tienes como agüita De rosa Contigo se siente Otra cosa A lo tuyo Estoy religiosa Cuando te me acercas Y me toca Me tienes como agüita De rosa Dime de una vez Si nos miramos Le pedí a la Virgencita Y a los Santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi Te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Sube la escalera Cierra el cuarto Pide lo que quieras Voy a costearlo Solo tú y yo Entramos en calor Hoy le voy a rezar Y no a los Santos Si tú estás bien Yo también Estoy que troto Como un TNT Tienes un No sé qué Hacemos cosas Que no salen A TV Si me ves temblar No te asustes No quiere decir Que no me guste Sigue la corriente No preguntes En la segunda vuelta Yo hago los ajustes Dime de una vez Si nos miramos Le pedí a la Virgencita Y a los Santos Que si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos Dime de una vez Si estás dudando Si tienes frío Papi Te voy calentando Y si alguna vez Nos encontramos Nos escapamos Y no lo contamos No lo contamos Que Dios No lo contamos No Debajo de la mesa Te comienzo a tocar Siento tu mirada Y comienzo a notar Que tú estás pa' mí Y me pongo mal Todo se noció Dentro del ascensor Conectamos señales Y la gente anotó Algo hiciste en mí Todo se Te comienzo a tocar Gracias por ver el video. 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 No lo contamos. No lo contamos. No lo contamos. No lo contamos. Baby, no lo contamos. 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 Pero contigo mata la curiosidad Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me rosas Tienes como agüita de rosa Contigo se siente otra cosa A lo tuyo estoy religiosa Cuando te me acercas y me tocas Me tienes como agüita de rosa Dime de una vez Si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los Santos Que si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Dime de una vez si estás dudando Si tienes frío, papi, te voy calentando Y si alguna vez nos encontramos Nos escapamos y no lo contamos Sube la escalera, cierre el cuarto Pide lo que quieras, voy a costearlo Solos tú y yo entramos en calor Hoy le voy a rezar y no a los Santos Si tú estás bien, yo también Estoy que exploto con mi TNT Tienes un no sé qué Hacemos cosas que no salen en TV Si me ves temblar no te asustes No quiere decir que no me guste Sigue la corriente, no preguntes En la segunda vuelta yo hago los ajustes Dime de una vez si no miramos Le pedí a la Virgencita y a los Santos